El Ministerio de Igualdad y Equidad. Estamos seguros de que en pocos meses veremos resultados nulos en esta nueva entidad oficial. Mucha burocracia y pocos resultados. Bastante fotografías y publicidad y marca ausencia de acciones visibles, profundas, que merecen las damas del país pero se pueden encontrar con órdenes estrictas y vigilancia permanente. Columna de Álvaro de la Espriella. Hace pocas semanas se firmó la ley donde se crea un ministerio en el país, el de Igualdad y Equidad. Fiel a una promesa de campaña política, el presidente Petro se lo adjudicó y encomendó a la doctora Francia Márquez, elegida democráticamente vicepresidenta. Es una mujer de múltiples cualidades y cualidades según los testimonian personas que la conocen a fondo. Una inmensa mayoría del país no la considera acta para desempeñar estas altas investiduras y se pronuncian a veces con adjetivos denigrantes y perniciosos que hacen alusión a los orígenes humildes de la doctora Márquez o a su raza. Casos ambos en los cuales desde esta orilla de columnistas independientes manifestamos empáticamente en no estar de acuerdo y rechazarlos rotundamente. Pensamos y también lo piensan miles de colombianos que la doctora Márquez tiene sus virtudes y por algo está allí donde está. Pero si pensamos que este ministerio es una creación de una dependencia innecesaria y costosa para el país, por una sencilla razón. La equidad y la igualdad de las dependencias oficiales se establece fácilmente con la firma de decretos ordenados en las entidades del gobierno. La obligación de establecer, preservar y acernar como integral en las estructuras oficiales de esas dos cualidades, que se merecen de sobre las mujeres colombianas. No es necesario crear más de 700 nuevos cargos básicos ni adjudicar un presupuesto de 500 mil millones de pesos para sostener la nueva dependencia, lo que por sí representa un despilfaro inútil. Otras dependencias tienen hoy día su cargo, el fomento y expansión de la equidad e igualdad para los sexos en el país y evitar la discriminación o el sectarismo. Por eso se corrige con autoridad y con medidas elementales de manejo y órdenes bien determinantes. Estamos seguros de que en pocos meses veremos resultados nulos en esta nueva entidad oficial. Mucha burocracia y pocos resultados. Bastante fotografías y publicidad y marca ausencia de acciones visibles, profundas, que merecen las damas del país pero que se pueden encontrar con órdenes estrictas y vigilancia permanente. Esta es por cierta una de las fallas grandes que muestra el gobierno nacional actual, la falta de autoridad, de personalidad, de determinación y carácter que tantos problemas nos está causando. El nuevo ministerio claramente servirá entonces para pagar favores políticos con un proceder lleno de mermelada por donde se filtran toda clase de prebendas. Las mujeres del país merecen mucho más que lo que se les está entregando, pero no de esta forma tan habitualmente frívola, más llena de eufemismos y garantías disfrazadas que de realidades sobre los pilares de la justicia social y la igualdad de derechos y deberes.